Pienso sueño parecido no volverá más ¿Cómo es vuestra relación con los fans? Pues intentamos que sea lo más próxima posible Tanto en los conciertos, que nos gusta mucho al finalizar Bajar abajo con la gente, charlar un poco, contrastar opiniones y eso Como luego por internet, que es por las redes sociales Que es lo que tenemos más a mano Pues bueno, estamos en todos lados Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en todos lados Y bueno, de algún modo, yo no creo personalmente Que se deba limitar todo a lo digital Porque al final hay como un casi abuso de lo digital Pero sí que creo que es una herramienta muy útil para eso Para estar en contacto con la gente ¿Pensáis que un sitio de internet como Musiki podría ser útil para vosotros? Para los objetivos online y offline Porque como decías, no existe solo el internet Claro, supongo que sí Como te decía, aún no lo he podido ver Pero está claro que todas las herramientas que nos ayuden a conectar con los fans Es brutal, creo que es lo que más cuenta hoy en día Que sea de verdad, que sea real Porque hay tantas cosas irreales que son fantasía Que algo que te permita hacerlo más humano Esa relación, creo que es útil, claro Perfecto, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.